She's not just my friend, ok? She's my best friend She a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on the dance floor She had two to be drunk and she's going to come back in That's my best friend She a real bad bitch, got her own car She don't need no listening to me Capitulo 2, Diedra Rota 9 meses antes Ana estudiaba para ser veterinaria cuando estalló la guerra Los alemanes estaban a solo 30 kilómetros de París Cuando recibió una carta de su padre Él estaba bien Pero le rogaba que no regresara a Bélgica Hasta el fin de la guerra Sin embargo La paciencia no era una de las virtudes de Ana No mames Ahora soy Anau, ok? Vale Necesito hacer algo aquí Piedrita Todos sabemos que Piedrita Vale Piedrita, Piedrita Todos sabemos que te voy a dar aquí Vente, 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 vente Vente Toma Toma No te pasa Hija de tu La madre Vale Piedrita que Que no se encuentra ¿Qué es esto? ¿Se puede abrir? Claro Se puede abrir Y... ¿Qué más? Nada Vale Me voy Ay, linita Queda tu madre de mina Jejeje Soy Chow Una buena rama Vale Por aquí Vente Los taxis parecen monstruos Quita El mío Vale Tiene un símbolo Rueda Vale Pues le metemos la rueda, ¿no? Necesitamos un cuadrado Pues vale No, no, esto no Este es el triángulo Hostia, vale Necesitamos este Ajá Triángulo no Padrado sí Vale Necesitamos algún triángulo No me llaman el triángulo Ustedes tienen algún triángulo ¡Ah! La niña ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué hago con mi vida? ¡Pum! Vale, curitas ¡Pum! 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 ¡Uf! Soy la mejor doctora ¿Qué? ¡Ajá! ¿Qué me quiere? Vale, algo Bueno, eso no sabía para que era ¡Ah! ¡Coño! Vale ¿Se la puede girar a alguien, no? ¡Esto es! ¡Coño! ¿Es esos triángulos? ¡Sí, sí, sí! ¡Coño! ¿Es ese el triángulo? Agüita ¡Agüita! ¡Re picante! ¡Esto es! ¡Isto es! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Isto es! ¡Se la puede girar! ¡Se la puede girar! ¿Se aquí va a ir? ¡Vale! ¡Hostia! No me lo esperaba ¿Ya se acabó? PIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPppispi Tbook ¿Ya se acabó? Uannée C Hostia Quéise Ostia Esta no me lo esperaba, ¿eh? Warra Nuuum Bueno A cantar otra vez Bueno Muy sacando hasta el ineo Casi, casi No me jodas Oh, quieto, quieto La mejor conductora Hostia No se alemó lo mejor es Conductores 7 de septiembre de 1914 Los taxis transitaron toda la noche Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente Cuando Ana llegó a su destino Descubrió la terrible verdad Con sus propios ojos F por Ana ¿Estás muerto? ¿Estás más muerto que Martín? ¿Tú también? ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Necesita ayuda! ¡Voy! Bueno, tú estás mal muerto ¡Uy! ¿Me ayuda? No, no Toma Guadito 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 Toma Cá rico, eh Dame la pata Patita 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 Fue tus palomis fans, de patas Vale, bueno, te cuero, te cuero ¿Sabes? Estás curado De nada Pasaron siete meses Movida por la compasión Ana se entregó En cuerpo y alma A curar a los heridos y a los enfermos Cada vida salvada Era otra pequeña victoria sobre la guerra No obstante, el conflicto se intensificó ¿Ah, qué? ¿Ya estáis jugando? Sí, sí, sí Vale, ¿tú qué quieres? ¿Venicina? ¿No? Vale Ah, vale Necesita ayuda Son tres, ¿no? Vale ¿Qué pasa? No Hay que cortar en la puerta No necesitamos agua, ¿eh? No necesitamos agua, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Nada ¿Y aquí? ¡Hostia! Señor Lo siento Lo siento Tu patita Va a ser cortada Por Moa A ver, a ver Tu muerde eso Ahora vienen los perros Lo siento Lo siento, señor Lo siento Lo siento, bebé Y... Trata de cortarme la pata Yo no me la corto Perfecto El brazo, ¿no? Hostia Necesitamos el brazo Y yo sé que me aman Mitadagua, no sé ¿Cómo paso por él? Coño, así, ¿no? 20 un flasco, ¿vale? Ah, coño Sí, sí, sí Pero necesito Cerro Mucho Y lo sé A ver, ¿alguien aquí necesita agua? Vale, no tengo nada, ¿no? Ah, vale Ya entendí Tranquilo Tranquilo Yo voy a venir por las muletas ¿Y tú qué quieres? Yo necesito agua No Sí, sí Vérese Me meto aquí Hecho el agua aquí Ahora huelgo No sería más fácil hacer un hoyo Por la parte de ahí Y luego Bueno, pero bueno Un juego de puzles, ¿no? ¿Ya está? Fácil Fácil, sencillo y para toda la familia Ya voy Me meto ¿Me podías dar el cerrucho, caño? ¿El cerrucho? ¿El cerrucho? Coño, pues sí No, pero me dejó el agua Espérate ¿Me doy el agua este? Ya no Corrupe Cerrucho Ahora Ahora Hay tu muleta Espera Vamos, mujeres luchanas Espera Esto Esto Esta manera, ¿no? Tú no necesitas eso Espera, espera Muleta Cerrucho Cerrucho Vale, ¿qué? Sí, sí Me necesitamos un hombre que lo haga, ¿no? Ya voy ¿Tú? No Ah, bueno Bueno, tú Tú Bueno A ver, si tú No, no, tú no De aquí Si tú Tanto me amas Podrías ir a cortar algo Y te doy Una gota Ya voy Señor Locutor Colión La casita Y juntamos a vos, eh Lo juntamos a vos, eh Y tú Hostivas Este Tú 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 Ya voy Con la cruz Eh Coño Que pesa Ya voy Ahora te llamo No te moletas Donde Enterramos A este Conví Ven Cabrón Ya Feliz Rato ¿Para qué congás Esto? No lo entiendo Pero bueno Hola ¿Qué? ¿Qué hay que hacer aquí? Toma Lo tenemos todo Ufa, ufa La matrufa Vale, eso no es para esto A ver, si me dices que tengo que venir a picar aquí Te creo No, coño, que muerto Que asco Espere Espérate Coño ¿Qué hay que hacer aquí, coño? Que no entiendo ¿Aquí qué? ¿O no? Vale, regresamos Señor, ayúdame No, entiendo Al de la moneta No entiendo en la moneta Ya voy Ya voy No hay nada Moneta, dice Moneta, dice Y le doy un pinche Una pinche palabra ¿Y para qué era esto? Vale, aquí y para allá no hay nada, ¿no? Ah, vale Te llego ¿Me necesitas ayuda? Yo te ayudo Boom Ya Ahora Oleras esto Uy Uy, que ya caí No fue perfecto Lo siento, lo siento Lo siento Sé que te lastimé Pero no fue mi culpa Ahora sí Lo mejor De nada, señor Señore Me quiere ¿Qué facho? Alguien necesita Yo Vasco Ya sé para qué Se quedó entonces Pero ya voy Pero el otro De El otro Bando, ¿no? O sea Y la Y la está Ah, que la dejí Aquí ¿No? ¿En la robaron? Hijo de puta ¿Qué pasa? Pero tú eres del otro Bando Y te tengo Que matar Toma Uy No me dejó Inyección letal A ti ¿Qué eran mentiras, eh? Los inyección letal Vale Horacio 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 Toma, toma, toma Vamos pa' las Pa' las penas Horacio 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 La ciudad La ciudad de Ana Papá Ana partió Para alertar A su padre Del inminente peligro A las afueras De la ciudad Los aullidos De las sirenas Recibieron a Ana La ciudad I used to be of the no good No good Ayy Now I got all of these shows booked Yeah Shows booked Okay Now I'm the man in my whole hood Yeah Whole hood Damn Ayy Think I'm doing pretty well Pretty well Think I'm doing pretty well Pretty well I used to be of the no good No good Yeah Now I got all of these shows booked Shows booked, okay